¿Esto va a dejar cola, muchachos? ¡Ay, cómo se viene esto! Diputadas del Frente Amplio y el Partido Comunista rechazan idea de legislar para limitar pensiones de gracia a personas con antecedentes penales. El gobierno ingresó indicaciones las que fueron criticadas porque con ellas ganó el octubrismo, dijo el diputado Longton. A ver, Pancho Rego... Es que tiene toda la razón. Explíquenos esto, explíquenos bien esto. Yo tengo... Esta es una ley en particular que establece las pensiones de gracia y que tiene un reglamento en particular que se fue dejado en enero del año anterior, el mismo año que asumió el gobierno de Gabriel Boric, vale decir, hace dos años, que establecía cuáles eran los criterios para poder otorgar las pensiones de gracia. Lo que se está solicitando en este momento por parte de Andrea Longton que es la persona por parte de Renovación Nacional que ha llevado adelante las leyes en materia de seguridad, es básicamente establecer mecanismos para poder revocar las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno. Lo primero que dijo el gobierno fue... Acuérdense, Monsalve, subsecretario del Interior militante del Partido Socialista si el presidente Gabriel Boric quiere revocar las pensiones de gracia tiene todas las atribuciones legales para hacerlo es una decisión de carácter política, lo dijo no textual, pero eso fue lo que dijo el presidente puede revocar las pensiones de gracia dos toritos después no, tres toritos después día siguiente, Camila Vallejo no existen los instrumentos legales en Chile para poder revocar una pensión de gracia porque se considera un derecho adquirido ah, perfecto, ¿qué teníamos que hacer? modificar la ley, o sea ellos se pelearon, se agarraron de las mechas y después se pusieron de acuerdo ¿qué hizo el gobierno ahora? el gobierno dice vamos a presentar modificaciones para poder revocar las pensiones de gracia a las personas que tengan antecedentes penales y resulta que ahora los muchachitos están al frente los cabros están al frente estos muchachitos revolucionarios revolucionarios, refundacionales el Partido Comunista y Frente Amplio dicen no pues no pues si hay antecedentes penales da lo mismo porque igual son víctimas del sistema ah, da lo mismo da lo mismo entonces por favor demos las pensiones de gracia pero no revisemos los antecedentes penales ¿cómo? entonces los 7 compadres que tenemos hoy en día que han sido otorgados pensiones de gracia para ellos por este gobierno da lo mismo mantengámoselas entonces 450 lucas le damos un pensionado por gracia pero un premio nacional gana menos que eso la pensión y garantización universal son 250 lucas pero para estos compadres que son delincuentes porque tienen antecedentes penales hay premio de consuelo ¿qué se me viene a la cabeza a mí? ¿pero por qué hay que darle pensiones de gracia a gente que ha cometido delitos? ¿cómo? ¿por qué hay que darle pensión de gracia a gente que... amigos no hay que darle pensiones de gracia a gente que ha cometido delitos esa es la postura de la derecha no hay que darle pensiones de gracia al final esto es lo que hemos visto Gonzalo esto es lo que hemos visto en muchas de las votaciones y resulta que el mismo Frente Amplio y el Partido Comunista están votando en contra de los estados de excepción en la macro zona azul están votando contra las leyes de seguridad porque resulta que al final el peor... no es Fidel Espinosa claro no es socialismo democrático son los compadres del Partido Comunista son los compadres del Frente Amplio cuando este gobierno quiere hacer algo bueno el peor enemigo que tiene al final son sus propios parlamentarios porque ellos están pagando favores ellos consideran que los delincuentes son luchadores sociales y esa es la realidad y por eso hay que premiarlos porque son víctimas me gustaría escuchar a Andrés Sepúlveda ¿Eso también es un atentado contra la inteligencia? A ver el representante es un equipo democrático no me ha escuchado doña Magdalena yo apoyo el proyecto de ley que se presentó yo creo que debería ser una causal de eliminación del beneficio el tener algún tipo de antecedente penal eso es lo lógico ¿ya? lógico que bueno que la lógica prime en ti como siempre no siempre porque lo legal parece que es superior para ti y creo que entiendo que son tres diputadas en comisión que se opusieron Claudia Mix y Acardia Severo y son todas efectivamente ligadas al frente amplio del partido comunista yo creo que están cometiendo un error enorme y que está colaborando con el desprestigio de su propio gobierno este es un proyecto del gobierno ¿ya? y aquí en ese sentido tampoco las notas de prensa que yo pude revisar dan cuenta de cuál era el fundamento de su voto ¿ya? no me podría pronunciar más con respecto a ese tema no creo esas generalizaciones de que se piensa que todo delincuente es un luchador es una tontera no tiene ningún sentido ¿ya? probablemente hay algún argumento de fondo no lo conozco pero yo apoyo en esta pasada al gobierno y espero que su proyecto de ley salga adelante y se puedan revisar esta Carlos Insunza gracias no conozco el debate en lo absoluto a mí en lo personal me parece ¿pero cómo le suena que le quiten las pensiones de gracia a gente que tiene antecedentes penales? o sea a mí me parece que por ejemplo las agrupaciones de familiares de los desaparecidos y ejecutados políticos han reclamado por mucho tiempo el que a los violadores de derechos humanos condenados se les sigan pagando las pensiones que tienen por haber sido militares entonces a mí me parece que en ese contexto cuando uno plantea que hay razones para suspender este tipo de beneficios que se otorgan desde el Estado que son previsionales en un caso a mí me parece que efectivamente en otro es absolutamente razonable que se dé la misma regla y yo creo que si efectivamente hubiera disposición a dar cuenta de un criterio de ese carácter me parecería muy bien que el mismo proyecto de ley regulara pensiones de gracia y regulara las pensiones que condenados por violaciones de derechos humanos siguen percibiendo a nuestro país muy simple tú como militante del Partido Comunista ¿consideras que yendo al problema de fondo que los delincuentes son víctimas de la sociedad? ¿que los delincuentes son víctimas de la sociedad? no, no a mí me parece que los delincuentes respecto de sus condenas son víctimas de sus propias acciones ahora de lo que sí tengo convicción es de que solo encarcelando personas no se resuelven los problemas ni de seguridad ni de la policía ninguna sociedad no ha resuelto yo me quiero despedir de Sin Filtro quiero desearle larga vía a Sin Filtro y viva la libertad de expresión carajo sin filtro se merece continuar ahí está el abuelo muchas gracias a todos por este programa el día de hoy muchas gracias Juan Manuel muchas gracias destacado Carlos muchas gracias André muchas gracias abuelo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Cris nos vemos mañana recuerden el viernes tenemos sorteo de esos teléfonos que son una joya mañana penúltimo programa de esta temporada ah y que cosa y el jueves ah el jueves tenemos no el jueves tenemos un jugadorazo pero de primer nivel nos vemos que estén bien chau